Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a seguir con Life is Strange True Colors, un ratito más, el que me dé tiempo antes de ponerme malita. Así que vamos allá. Vale, les recuerdo a la gente de YouTube también que tiene el sorteo de King Win abajo, ahí en la descripción, ¿vale? Que tenéis cinco, bueno, tendréis vosotros cuatro días para participar, solo cuatro días. Podéis ganar una tarjeta de 50 euros para gastar en el juego que más os guste, ¿vale? Tres ganadores. Aquí estamos, vámonos. Sí, teníamos que buscar un whisky. Un whisky que nos había pedido. Y había dicho de mirar por el bar, que igual nos podía ayudar. Detonadores. Tiene detonadores, espero que no funcionen, porque... Buena, yo me doy. ¡Morra, la otra 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 otra! ¡Morra! Crítica gastronómica Vale, a ver Este folleto Creo que no lo vimos Aceptación radical Encontrar la gratitud En medio del caos Cursillo de su vida Gracias por el follow Bienvenido por aquí Vamos a ver ¿Dónde podríamos mirar? Para eso A ver Está cojona Oh, es que realmente Ryan Vale, aquí no se puede hacer nada No puedo pasar hacia allá Mira Hay una pared invisible ahí ¿Qué pasó con el del bigote? Este es el del bigote, ¿no? El del bar Está aquí Ah, que está el pavo este aquí Vale, voy a hablar con él Está aquí El del bigote es este A ver Lista para tomar algo Vamos a preguntarle sobre el whisky Las fotos Vale Vale Hola Lucy, ¿qué tal? Que sea rápido Que está trabajando Y se toma un lingotazo ahí En el curro Kedi Bien, a ver A ver, ¿dónde está? Espérate. A ver, el muro de la vergüenza. ¿Dónde está lo de las fotos? Espérate, que este también tiene algo. A ver, ¿dónde están las fotos? ¿Por aquí estará? ¿Esto qué es? Concurso de panadería. ¿Vales para marihuana? Un 20%. Hola, ramen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por esa ride. ¿Qué tal? A ver, ¿dónde están las fotos? No las encuentro, tío. De huevos están. Ah, están aquí. Están aquí. Pues hemos estado... ¿Hemos estado ahí? En el sofá. Y no vimos la botella. Bueno, vamos a subir de nuevo, a ver. ¿Qué ofertón, eh? Un 20%. No recordaba que ya había salido este juego. Sí ha salido hoy, ramen. Empezamos a jugarlo ayer. Estuvimos un par de horitas. Y hoy lo estamos continuando. A ver, el sofá. Ah, a ver, aquí. El sofá es este. Ah, que igual está por dentro del sofá. Ah, ahí está. Mockery Hill. Whisky de centeno. Reserva especial. 50%... Madre mía. Esto te deja frito, eh. Esto te deja fritísimo. Habla bien de mí. Bueno, es mi primer día de trabajar aquí, así que... Pueden una buena palabra para mí, ¿ok? Ella es una go-getter. 50% no es un matas a alguien. Tienes que tener cuidado bebiendo este whisky. Dos chupitos y a la cama. Totalmente. Hola, Unaire, ¿qué tal? Whisky de primera calidad y de Álvaro Villa una buena coborza. Ya te digo. ¿En serio vas a beber? Madre de Dios. Esta no termina de currar hoy. Esta no termina. Va a necesitar el botiquín que hay detrás. A ver. ¿Sí? Creo que sí. Qué casualidad. ¿Qué? No tiene pestañas este chico, ¿sabéis de la punta? Ya van como tres tragos. No sé si ya se ha pegado varios. ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? Se ha repetido. Ha habido un fallo ahí un poco extraño. Vale. Vale. Vamos a ir... Al azote. Esto que es, habéis oficial dos horas antes. La empresa minera Typhoon detonará explosivos dentro de dos horas. Si te encuentras en una zona de peligro, deben abandonarla inmediato. Vale. Vamos a hablar con Gabe. Estás borracho y más azotea. Igual nada bueno. Es verdad. Nada bueno. Bueno. Amén. Hostia, y no tiene barandilla. Solo tiene un murito así de... Yo no me pondría ahí, eh. No te acerques mucho, Alex, por favor. A ver, ¿cómo tienes la mandíbula? ¿Me hace ser vacío? Vamos a preguntarle cómo tiene la mandíbula. ¿Cómo es tu brazo? No le des más alcohol, por favor. No. No le des más alcohol, pero ¿esto qué es? Pretenden emborracharla a tope. Hola, Carolina, ¿qué tal? No, ¿qué le faltaba ya? ¿Cómo que qué? ¿Te está preguntando y no le contestas? Hay una nevera escondida. ¿Lo tenías ensayado? ¿De que estoy loca? ¿De que puedo darte una paliza? De que estoy loca, le voy a decir. He visto muchas peleas. ¿No has estado en un correccional? ¿Qué tal el juego por ahora? Pues bien. La verdad es que bastante bien, eh. A mí me está gustando. Menuda bienvenida, Alex. Hola, Irache, ¿qué tal? Bien, a mí me está gustando. La histeria es interesante y tengo ganas de saber más. A ver, no has estado en un... Es que has estado en un correccional, es verdad. ¿Y por qué? Pues porque tiene problemas, ¿no? Ha estado ocho años metida ahí. No, sí, la he estado en otro, por lo visto. La jefa tiene el mismo peinado que Alex. Sí. Parecido. No, 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 no. Pero, ¿qué puedo decir ahora mismo para explicar lo que sucedió con Mac? Uf, hablarle de tu pasado. Hablarle de tu poder. ¡Ostras! Ah, bueno, yo creo que mejor del pasado. Porque hablarle de un poder así, de pronto, sabes, nada más volver. Y es como un poco raro. Se me cerró la app de Twitch y no me deja abrirla otra vez. ¿Qué dices? Joder, la estética del juego me gusta. Sí, mola muchísimo la estética, eh. Yo ayer lo estuve hablando y me gusta mucho. Venga, voy a hablarle de tu pasado. Vamos a hablarle del pasado de Alex. Mejor, eh. Creo yo. Ostras. Ostras. Hostias Qué traumas, ¿no? Hostias Hostias ¿A ti no te lo parece? ¿A ti no te lo parece? After all this time, it's hard not to take it personally And it just keeps happening It never stops Then I look at you You've got a home A job A girlfriend Got it all figured out And I don't ¿Qué es eso? Un gato con un cigarro Es para mí No necesito fuego Es para mí Ah, son cerillas, ¿no? Es ahora El próximo directo tengo que comentar una cosa sobre lo del Halle en físico En el próximo, vale, cuando quieras It's a reminder Looks like a match to me That was the last matchbook I got when I was still in juvie Did some pretty unsavory stuff to score And you still have it? Yeah Yeah I carry it with me everywhere When I got out I went through the last few matches real quick Obviously, but No puedo aceptarla o darle las gracias Bueno, le voy a dar las gracias I don't know what to say You're welcome When I found Haven and Charlotte I couldn't believe they were real Everything before It was such hell Now it's different You can do the same Start a new life You made it out of the system, Alex You survived It's time to move on Tal vez tenga razón No es tan sencillo A ver, tiene razón Y no es sencillo Las dos cosas son reales O sea, es verdad Pero Te voy a decir tal vez tenga razón Es que tiene razón Ella tiene que empezar de cero Ahora mismo Empezan las decisiones difíciles Sí, sí I'm here to help you That's not gonna change So When were you gonna tell me about the guitar? Oh shit, you found it It was supposed to be a huge surprise Surprise? Well, what do you think? Me encanta I love it Thank you so much Thank you so much Of course Welcome home Oh, hey dude, what's up? Hey Hey Is Ethan up here? No He was heading home He was, but I haven't seen him in a while I told him not to wander off I'll find him Gabe Wait Earlier When I was talking with Ethan He told me he was hiking up the mountains To explore the old mine Well Why didn't you say something? I'm sorry If He actually went up there We need to move Now Okay, let's go Hola Slide, ¿qué tal? La historia sí que nos está Atrapando Sí Es Alan Wake En rubio Es Alan Wake en rubio Si a mí la historia me está gustando Ethan 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 Come on, pick up, pick up Alex Con el primero yo fui varias veces a la llorería Yo sí Yo sí fue a la llorería Y lo estuve jugando en directo Y menos mal que no lo jugué entero Porque al final lloré mogollón No me hubiese gustado estar en directo Porque no Porque no podría No podría haberme ¿Cómo decirlo? Desahogado tanto Porque, a ver No es lo mismo Estar tú sola en tu casa Jugando Que estar con gente ¿Vale? Es como A ver Si te sale el llanto Te sale Pero no te Intentas que no te salga De la misma manera No tiene el presentimiento De que algo Sí, sí Dani Sí ¿Por qué no vienes por aquí? ¿Debería preocuparme? ¿Debería preocuparme? Sí Siempre se tuerce algo En estas agas Y es muy Y suele ser bastante dramática Tiene momentos dramáticos Tiene momentos dramáticos Uno de vuestros vecinos Ha cambiado de situación sentimental Ridley Ahora está soltera Estoy muy orgulloso de ti, nena Ay, Mac ¿Qué coño? Por aquí no se puede ir Super no Super no Dice Portón Abierto Este es el fondo No 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 Bueno, me dio neumático Todavía me acuerdo en el primero La chica en el tejado del colegio Yo esa parte, la verdad que lo pasé fatal Pasé muy bien Iban a hacerla hoy, ¿sabes? Y al chaval no se le ocurre otra cosa Más que venir hoy aquí a... Bueno, pues por aquí parece que no hay nada Y por aquí tampoco, así que... A ver Ah, que... Hostia puta Ah, mi primer logro O sea, que se pueden ver en objetos también Bueno, no estamos leyendo nada Pues igual me he saltado alguno Seguro que me he saltado alguno O sea, no sabía que podías ver los recuerdos de objetos ¿Sabes? Eso ya es demasiado Eso ya... Yo pensaba que solo leía la mente, ¿sabes? No, no Vale, vamos a ver ¿Qué estás pensando? Vale, vamos a ver Investigar Falta la traducción Ah, se la suda Bueno, sí Ya sabes que se toman licencias también para que... Bueno Para que suene un poco más como... Como hablaríamos nosotros, ¿no? A ver Es el mismo logo ¿Cómo te dicen que está inspirado en este sitio? Tengo que encontrar otra forma de entrar El uniforme de la guardia parece que está más que muerto ¿Sangre? Parece que el rastro termina aquí A no ser que suena hueco Ajá Se habrá colado por aquí Como una especie de puerta o algo así, ¿no? Gracias por el follow O el corley ¿Qué tal? Bienvenido Somos un miembro de los X-Men A ver El cadáver de un dragón nimbo Se habrá estrellado contra el techo Tal vez si consigo subir más alto Encontraré la entrada secreta No volverás a surcar los cielos, dragón nimbo Pero aún puedes resultarme útil Es el resplandor tras la cima Tiene que ser la entrada trasera de la fortaleza No, 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 no Vale, torre de vigilancia Vale, o sea, podemos ir viendo el cómic Bien Va, esto es repetido A ver, a ver Voy por otro lado Voy por otro lado haría como una especie de puerta por fin engancho un directo hace años que te vi por youtube si te extraña, el otro día me enteré de la noticia de felicidades muchas gracias Corly, pues mira por aquí andamos a ver, últimamente no estoy haciendo muchos directos porque no me encuentro muy bien pero bueno, intento hacer alguno a la semana pues bienvenido por aquí hola Knuckles, que me va la vida, extraña bien, a ver, venimos a por el niño que que se vino de aventuras a la mina vieja esta que la iban a derrumbar, de hecho y hemos venido a por él seguro que se ha metido en algún lío ¿cómo, cómo, cómo? ¿qué ha pasado ahí? yes vale, pues ahora hay que seguir mirando el cómic a ver uy va, la he cortado a ver, entonces abrió la puerta y llegó aquí subió por unas escaleras y llegó como una especie de puente vale entonces ¿y esto? legaliz la marihuana joder la peña aquí usted pone en al crón de Alan Wake a dar luz, es verdad qué casualidad tiene que ser por aquí tiene que ser por aquí ¿cómo? ¿Use RB para alternar? no sé no sé voy a ver un segundo voy a mirar por aquí maybe it's full of Twinkies those never go bad Twinkies vale, vamos a subir ha de ser por ahí hola Jimmy esa pintada la hizo Lexi puede ser, puede ser vale, a ver yo creo que siguió subiendo pero vamos a echar un vistazo por aquí por aquí no es no vale vamos a seguir subiendo bueno jefa, me voy a mí es que hacer es un placer verte muchas gracias un aire que vaya muy bien nos vemos otro día en las pelis de miedo separarse no pero bueno como esto no es una peli de miedo no va a pasar nada vale, tiene que ser por aquí no en el cómic tiene que ser por aquí ah, igual esta ventana igual por aquí a ver, a ver, a ver no, la cinta transportadora es aquí es aquí es aquí es aquí hola Conan ¿qué tal? ¿cómo estás? es aquí mira y luego baja por ella hasta hasta otra zona hasta el interior ¿en serio? es por la ventana muchachos mira, mira, mira la pole a ver a ver a ver entonces por la puerta que ha abierto se puede salir ya a esa zona vamos a ver casi saliendo del currete muy bien ¿el niño es Spiderman o qué? pues no lo sé pero él ha ido por ahí bueno teóricamente por aquí no es perdón teóricamente ha ido por ahí así que igual si es un poco Spiderman la puerta estaba por este lado no me deja correr ahora aquí ha dormido alguien ah, sí, es aquí vale, entonces sí podemos salir al otro lado nice this thing has seen better days thanks for nothing giant yellow button I hope Alex is right about this comic thing we're burning minutes here I hope so too it took you so long you never forget how to break a lock it's like riding a bike where to next Alex ahí arriba thanor looks out from the watchtower and spots the secret entrance to the stronghold if we can just there that's where he's heading that's by the ravine shit let's go ojalá supiese dibujar así de bien el niño es un kamikaze pues muy buenas ideas no tiene la verdad we're close think so ethan 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 miralo yo no quiero pasar por ahí a ver a ver ethan i'm coming for you buddy wait hold on ethan you okay aquí se mata no worry we're gonna get you out of here just hang on yo no paso por ahí lo siento yo no sería capaz de pasar por ahí no 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 we're too heavy shit what about me no yo no estoy segura para nada no 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 estoy bien. No, yo no puedo, yo no podría hacer eso, ya te lo digo, o sea, no, yo no podría porque tengo vértigo y es que no podría subirme ahí, no podría avanzar, no podría, imposible, yo no podría. ¡Eh! ¡No! Hostia, ahora sí que te sale tiempo para responder, justamente en este momento tenía que ser. ¿Cómo son tan cabrones? Estás concentrado haciendo otra cosa y te ponen tiempo para responder. ¿Pero qué le pasa a este niño? ¿Desde ahí? ¿No te quedes ahí? Eso no lo voy a hacer, Jimmy. Game no sujeta, tengo muy buen equilibrio. Game no sujeta el equilibrio mejor. Game no sujeta. Game no sujeta. Game no sujeta. Game no sujeta. Ganamos en este momento ya solo? Game no sujeta. Seguyora. El dragón. Lady no deja, pobreza. Pues lee, lee el sentimiento, ¿no? Ella puede leer esas cosas, o sea, lo puede percibir. ¿Cómo que no te lo crees? Claro que sí. Lo has hecho con un montón de gente, ¿por qué no lo vas a hacer con él? Porque es un menor de edad, viola su intimidad. Pues si tienes ese poder, mala suerte. A que no puede. A ver, si para mover la cámara yo he tenido información con cara emocional. Ajá, la mochila. A ver, ¿qué nos cuenta la mochila? Soy 받afa. El espíritu está salvado, ¿no? Estoy viendo el mundo como él velo. Mejor no habría miedo, pero él es solo una historia. Esto es real. Pensaba que pudiera hurt los monstruos, pero no es nada. Fue un monstruo, te lo he dicho yo, ¿no? Claro, tiene miedo de un monstruo. Depende de la imaginación que tengas, pero bueno. Hola, Dressy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esa cosa ya no puede vernos. Tengo el dragón, ¿no? Como el dragón, ¿no? Así que... Tú vas a... Estarar mi mano, ¿vale? As longas que me tocas, estás seguro. No te miras. No te miras, ¿no? Bueno, a ver, ahora hay que volver y con el crío. No hay nada que temer. No hay nada que temer. No te voy a soltar. Es estable, tranquilo. ¿Por qué no? Dios mío ¿Por qué va tan despacio? Me está poniendo mal ¡Vaya! Espero no le sueltes Otra vez That's it Come on There you go Y ahora se parte el culo Qué bien ¿Cómo? No, pero no decían que no iban a... No jodas Hostia, qué suerte he conseguido Hostia ¿Ves? Sabía yo que aquí tenía que morir alguien No puede ser No, no, no Esto pinta muy mal Qué ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? 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 Así se termina el capítulo 1 ¿Qué os parece? Tío, sabía que iba a morir alguien Pero no esperaba que fuera así, ¿eh? O sea, lo ha dejado caer Lo ha dejado caer Para salvarle a ella Pero... Bueno A ver Vamos a ver las estadísticas Alex le ha contado a Gabe Los planes de Ethan Nosotros hemos elegido Alex no le ha contado a nadie Los planes de Ethan O sea, hay un 49% Hay más o menos la mitad Ha elegido una cosa y otra Alex le ha contado a Ridley La verdad sobre la pelea La mayoría le ha contado la verdad Y aquí Alex le ha contado a Gabe Cómo ha sido crecer en hogares Solo el 26% Bien, o sea, la mayoría de la gente Le ha contado al hermano Lo del poder Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo Aquí la mayoría Alex le ha dado un abrazo a Gabe en el puente Claro, joder, no vas a darle un abrazo a tu hermano Después de 8 años Alex le ha recomendado a Ridley Que sea sincera En la entrevista La mayoría también Alex le ha puesto unas gafas al gnomo También la mayoría A ver, aquí estamos en la minoría Alex no se ha parado junto al tocadiscos Ah, vale Se podía Claro, podías pararte y escuchar la canción Pero claro Nosotros no tenemos música Ya sabéis, ¿no? Entonces es un poco tontería Aquí la mitad más o menos Alex le ha contado a Ryan Que Gabe era un malote El resto ha dicho que era un pringao Aquí la gran mayoría Alex ha tocado la guitarra de escoba con Gabe Esa parte está guay, ¿eh? Sobre todo porque no tiene música Y era súper ridículo La gran mayoría También Alex ha contado pruebas De que Gabe la ha buscado Y luego aquí tenemos 3 Nosotros estamos en el 25% Alex se ha mostrado pesimista Acerca de Haven con Charlotte Aquí más o menos la mitad Alex le ha seguido el rollo Y ha mentido como Gabe Y la gran mayoría Alex le ha dicho a Gabe Que le encanta la guitarra Bueno, espérate que todavía hay cosas Más cosas aquí ¿Por qué no se llevó al niño? Y se ha quedado impresionado Con la buena camarera Que es Alex La gran mayoría Estef ha ganado a Alex En el juego de la gramola Mira, aquí Un 14% no ha jugado al juego Ha dicho, yo paso Y un 41% Ha ganado a Estef Nosotros estamos en el 45% Que al final es la mayoría Que ha perdido Bueno, mala suerte Lily ha roto con Mac tras la pelea Ojo Aquí hay gente Que ha defendido Que ha defendido al pavo ese Un 28% Ha defendido al pavo ese Me parece muy fuerte De aquí Le ha vuelto a encontrar su whisky Ha vuelto a encontrar su whisky favorito Aquí la gran mayoría Vale Bueno pues Pues ya está Bueno Pues ya sería No sé Vamos a dejarlo en breve Porque no me encuentro muy bien Pero creo que vamos a empezar El siguiente capítulo Para ver qué pasa Es que no me quiero quedar así Vamos a empezarlo Y ya Un ratito Y lo dejamos Va Venga Es que me ha dejado Con muy mal cuerpo No puedo quedarme así Pero no aguantaré mucho más Ya os digo Capítulo 2 Farolillos Madre mía Que se nos ha muerto el hermano Y ahora qué hacemos Y ahora qué hacemos Qué horror La jefa con el hype interior Madre mía tío Pero qué cojo Ahora se queda sola Oye esta chica tiene muy mala suerte Issued a speeding ticket To someone on a bicycle Before Until he came along He cared So much About my admissions S.A. Even though He probably Couldn't spell Admissions Or S.A. He booked my band To play the lantern All the way All the way from Seattle To pretty much Right where I'm standing I can recall Fourteen Specific instances Where Gabe Said something That made me laugh The first Was two years ago So Long story short Instead of a ticket I ended up Buying him a beer No, ya la llorería Ahora vuelvo I know That's why The gay Is silent Then the fifth time He cared About everyone He was the kind of guy You wanted to be around He was a world Class Bullshitter He was my Best friend All I want to say About Gabe is He came into this bar As a stranger But he left it As family Guess that's that then What happened to Gabe Was a senseless Tragic accident And I just wish That It wasn't An accident Son Now is not the time Gabe Called the mine I gave him my sat phone To be sure He could get through They fucked up And now Now Gabe's dead That was my shift If anyone had Called it Would have gone for me Nobody called You're lying Uff Uff Para, para Espera, para Para, para Madre mía Eh Yo no recuerdo Que llamase No fue así Solo lo dijo Solo lo dijo But he told us He got through Well if Gabe said something Then I'm inclined to believe him Mack What do you say? I'm not saying anything Just I didn't get a call Try your own conclusions Alright folks This is an ongoing investigation How about Bueno, hijo. Cuando te veo en la biblioteca de registro, te pareces bastante alegres para encontrar Gabe. ¿Recuerdas por qué? ¿Era otra pelea con Riley, tal vez? No, no tengo que tomar esto. Solo diciendo, es bastante locos que te viste a la casa de Gabe con tu cara todo malo. Y solo un par de horas después, te acabas de perderte la llamada que habría salvado su vida. Como te dije, no había un llamado a perder. Y tal vez la llamada se desplazó. O, mierda, no es como... Es como Gabe era el señor reliable todo el tiempo. Cuidado tu boca, Mac. Es suficiente. Ahora, estoy tan alegre como tú de entender todo esto, hijo. Pero había un momento... ¿Cómo se está poniendo la cosa? No, no sé. Solo te digo. Mac, te juro. Si te dices que no hubiera un llamado más tiempo. ¿Cómo se está poniendo la cosa? ¿La técnica del Kaito? Es verdad. Se están poniendo todos igual. Estamos todos aquí para Gabe. ¿De acuerdo? ¿Está bien, Ryan? Char, me siento. No es... Solo intento... No, no, no. No, no. ¿Qué diablos te dijo? Ryan, de vuelta. No. No. Yo pensé que escuché que tú eres el... No. No, no, por favor. ¿Tienes algo que te digo, Mac? ¡Vamos escuchar! ¡Vamos, chicos! No me interví. ¡Bien! ¡Bien! Madre mía, tío. Sí, él cortó la cuerda, pero lo hizo para salvar a Alex. O sea... Fue una decisión súper complicada, ¿vale? Porque... Igual si no la corta... Mueren Alex, Gabe... Y quizás él, que estaba con Alex. O sea, hubiesen muerto todos menos el niño, fíjate tú. Es que yo qué sé. Es una situación... Súper complicada, ¿eh? Y reaccionó muy rápido. Yo no habría sabido qué hacer. O sea, tan rápido. No... No podría... No creo que hubiese reaccionado así de rápido. Es que es muy difícil, tío. Decidir que muera tu mejor amigo para que no haya un mal mayor... Es muy duro, tío. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo voy a estar bien? No, no. Estoy una mierda. No es tu trabajo mantenerlo juntos. Gracias. Bueno chicos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? No sé si ha guardado, creo que ha guardado ya Justo un poco antes de esto, igual me toca repetir esto Vamos a dejarlo ya, ¿vale? Es que no me encuentro bien y no quiero continuar porque sé que voy a empeorar Bueno chicos, si puede ser el domingo tocará tarde de cine, ¿vale? Nos veremos alguna peli ¿Vale? Con el Prime igual que el otro día, con el Prime Video Y la gente que no tenga el Prime Pues podrá verla por Discord con alguien que lo pueda compartir, ¿vale? Así que nada, que paséis un buen fin de semana Y bueno, me despido de la gente de YouTube Un saludito